Música 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 Bueno, yo soy, me llamo Enrique Pistán, me conoce más por Camusa Hace muchos años que estoy en esto Y me da lástima Acá, esto es Es privado y En cualquier momento lo hacen en casa Y a mi, me veo Yo en mi parte, que los chicos De donde jugar, eso es lo que más Duele a mi Esto va a desaparecer Acá no va a haber espacio verde Es lástima, porque No se No va a ver lo que ustedes están viendo En su momento, no se va a ver más Lamentablemente, en vez de Crear espacio verde, estamos sacando El espacio verde, es un gran problema Que tenemos Bueno, empezando de San José, la Villa Nueva Los Corrales, Nicola 4 La Antena Señorita, Castillo La Tablada, Marco Paca Es uno de los primeros que en ese espacio Es un cancha, el Ojo de Agua No tienen cancha, que ellos Van hacia el Parque Guillermina Viene Viene de ti, viene de mi Viene del viento, no viento Es un sentimiento Es un sentimiento El chico que tiene el club, el jockey El choco más aire, el gimnasio El alto rugby No hay que preocuparse por el juguete, va a tener su deporte Pero no el chico Por eso son muy importantes los torneos de vista Camarada de rebelión Camarada de rebelión Florcita, macumba En la despedida No digas siempre No digas nunca Viene de ti, viene de mi Viene del viento No miento Es un sentimiento Es un sentimiento Es un sentimiento Bueno, se juntamos todos los años Ya hace 14 años Somos un grupo de 10 personas Y bueno, hacemos lo que Juntamos fondos, hacemos bingo, locro, hacemos peña Para poder juntar los fondos para el día del niño Porque digamos, nadie lo colabora Nosotros, sale de nuestro esfuerzo Poder organizar las fiestas del día del niño En realidad la plata que se junta Es para comprar juguete Y bueno, de ahí se le da a cada chico Tienen los chicos de la diagonal Que ellos están todos Después vienen de la Higuerita Y Colombia Y bueno, después de la Ciudad Oculta También vienen a ellos Digamos, se le da todo en general Chocolate Y bueno, se hace el sorteo de Juego que queda Juego, todo esto Está bonito Hemos hecho una peña el domingo anterior Hemos juntado plata Hemos tratado de comprar juguetes Para todos los chicos Espero que salga todo bien Porque a veces se suman chicos Que no son del barrio Pero tampoco los podemos dejar afuera Son chicos y están pegando los juguetes Tratamos de brindarles Los pocos que tenemos a todos los chicos Espero que hay locutores Hay pagasos Son chicos de acá del barrio Son todos Son sobrinos míos Primos Locutores primos Todo es familiar Digamos Casi es una familia grande Digamos Y todos ellos colaboran con lo que pueden Los chicos Mi grupo gigante ¡Adiós! ¡Adiós! Que tu viena de mi, viena del viento, el movimiento es un sentimiento, es un sentimiento. Yo le digo a los políticos que traten de solucionar su problema. No estoy en contra de que hagan casa o que hagan country, pero que haya un espacio verde para los chicos. Más en un chico, más en general. Nosotros somos grandes, en cualquier momento los llamamos Dios y los vamos y quedan un chico. Hablemos siempre lo mismo, lamentablemente todo pasa por presupuesto, todo pasa por plata. Y bueno, hacemos lo que podemos. Creo que se podría hacer algo más. Estoy totalmente convencido que si hubiese voluntad política, podríamos tener más cosas. El que no tiene la posibilidad de ir a la historia y quizás, no tiene la posibilidad de pagar el chico Manzai, o el jockey, o... Bueno, hay que hacerle algo para poder que haga el refuerzo, que es lo fundamental para el crecimiento del ser humano. Estoy totalmente convencido que hay.